Acuérdense que privatizaron todos los trenes, se acabaron los trenes de pasajeros, eso se lo sabemos a los genios, a los tecnócratas y a la corrupción, porque se privatizaron todos los trenes, se acabaron los trenes de pasajeros que había. Entonces, todo esto quedó en el abandono. Afortunadamente, como a los neoliberales ni siquiera les interesaba el sureste, por suerte dejaron esto sin privatizar. De aquí para el norte, más de 20 mil kilómetros de vías férreas privatizadas, dos grandes empresas extranjeras. Una de esas empresas se llevó a trabajar de asesor al expresidente Cedillo, que fue el que llevó a cabo la privatización de los ferrocarriles. Tengo que repetir y repetir, yo no soy escritor, los escritores no deben de repetirse, pero un dirigente sí, tiene que repetir y repetir, porque es una labor pedagógica y me interesa que los jóvenes tengan toda la información.